Antes del estreno de Batman, el caballero de la noche asciende y Superman el hombre de acero, ambas para el próximo año, DC Comics no se podía quedar atrás este verano, y nos llegó un estreno que le pondría frente a Capitán América por parte de Marvel, nos llegó Linterna Verde. De verdad no me agrada mucho este superhéroe, de hecho no tenía planeado ver esta película, pero mis amigos me convencieron a que la viéramos. Las críticas hacia esta película en Estados Unidos fueron totalmente negativas generando pocas ganancias en taquillas, pero hasta no ver no creer. Aprendiendo mi lección de no ver películas live-faction en 3D, vi la película en formato normal, y para mi sorpresa, la sala de cine estaba casi completamente vacía. Y eso que la película llevaba menos de una semana en estrenarse en México. Pero bueno, ¿de qué trata esta película? Pues como toda primera parte de una película de superhéroes, esta nos relata los orígenes de Linterna Verde. Debo decir que la historia estuvo demasiado floja, aunque tuvo un principio bueno, sin embargo al avanzar la historia se fue desinflando. No recuerdo bien cuánto duraba la película, pero la sentí demasiado rápida, en un momento veías al protagonista volando un avión y en otro ya lo ves practicando con el anillo de los Linterna Verde. El como se contó la historia fue mal contada, parecía que estaban haciendo todo a las carreras. En cuanto al final, ni qué decir, fue un final como de cuento de hadas de vivieron felices para siempre y no pasó nada más, dejando con una sensación de decepción al final. Sobre el reparto, Ryan Reynolds no tuvo que ser Linterna Verde. Su actuación estuvo realmente desangelada, hecha con hueva, no le ponía sentimiento, incluso llegaba momentos en las que su personaje no habló por un buen rato. El resto ni se diga, lo hicieron también con poco entusiasmo. La música prácticamente quedó inexistente, solo la única música que recuerdo fue la del inicio, pero desde ahí la música quedó muy ignorada. Los efectos especiales fueron buenos, quizá fue el único punto fuerte de toda la película. Duro muchísimo que veamos una secuela, ya que en mi opinión y la del público en general, ni en la noche más oscura, ni en el día más brillante, Linterna Verde no nos pudo salvar del aburrimiento. Bien, ahora vamos con la calificación. Historia. Mal contada, hecha a la aventón, yo diría que hubiera quedado mejor esta historia para una serie de televisión de Linterna Verde. Le doy 5. Reparto. Ryan Reynolds hizo un pésimo trabajo haciéndole de Linterna Verde, no mostraba nada de expresiones, quería hacerse el gracioso pero lo único que consiguió fue una mierdera actuación. El resto del reparto la hizo con nueva, no me gustó para nada. Le doy 6. Música. Quedó inexistente, como dije, solo la del inicio estuvo más o menos, durante el resto de la película no sabes de la música hasta que llegan los créditos. Le doy 5. Efectos especiales. Es el único punto fuerte de la película, estuvieron muy bien, el efecto de los objetos que se formaban por el anillo estuvieron muy bien hechos. Le doy 9. Calificación final, 6.1. Esta película realmente me decepcionó, realmente esperaba más, pero con este tipo de películas, DC Comics sigue quedándose detrás de Marvel por mucho, siendo Capitán América, la mejor película de este verano en mi opinión. El próximo año cuando se estrenen las nuevas películas de Batman y Superman, dudo que sepamos de Linterna Verde en mucho tiempo, a menos de que quieran hacer pronto una película de la Liga de la Justicia. Esto ha sido todo por hoy, espero les haya gustado este vídeo. Me despido. Antes de irme, recomiéndenme que películas que están por estrenarse, quieren que critique, ya que aprovecharé este tiempo de vacaciones para hacer más vídeos. Bueno eso era todo. Hasta luego.